Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Adrián Varela, el ex integrante del reality musical Academia, que recientemente denunció haber sido víctima de acoso, reveló cómo informó de esto a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. El cantante de 37 años aseguró que en su momento envió una carta al empresario para hablarle sobre el hostigamiento que presuntamente recibió por parte del ejecutivo Sergio Vicente Segura. Las declaraciones de Adrián Varela fueron emitidas durante una entrevista que él concedió al periodista Javier Seriani para el programa de YouTube Chisme No Like, donde dijo El día que quise hablar de las cosas que yo quería que fuesen diferentes, escribí un documento, como se hace en cualquier trabajo, de la manera más profesional que me dieron mis sentimientos y mi mente. Dirigí una carta contando algunas cuestiones al señor Ricardo Salinas Pliego, expresó el participante de la cuarta generación de la academia. Además, Adrián Varela aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, le respondió en menos de un día, pues dijo Sí, obtuve una respuesta. En menos de 24 horas el señor me respondió y me dijo Adrián, gracias por tu honestidad. Aunque Adrián no dio más detalles, dijo que sí hubo cambios positivos a partir de que se animó a alzar la voz. Aunque cabe destacar que muchos ponen en duda su versión, pues la acusación de Adrián Varela se dio cuando Sergio Vicente Segura ya había fallecido, por lo que solo hay un lado de la historia. Y muchos se preguntan por qué no habló antes, y lo hace ahora que el acusado ya no puede defenderse. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!